De Bolivia para toda la galaxia De Bolivia para toda la galaxia No era para hacerte enamorar, solo era para un plato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión, de una noche y después en fin Yo te amé, mi amor yo te amé No va a ser fácil decir que yo es en tus manos Busco cuando a ti te acostumbraras y jugarás con otro corazón No vale ni preguntar, cuál será la sanidad Yo sufrí mucho por amor y ahora viviré la vida Y llora, me llama, implora, mi beso me muevo Me pide ayuda, quién sabe la de salvar Y ahora me llama y implora por mi amor Me pide por favor, quizás un día se en la puerta Y ahora llora por ti, pero yo te digo adiós No me va a dar conmigo, por favor No era para hacerte enamorar, solo era para un plato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión, de una noche y después en fin Yo te amé, mi amor yo te amé No va a ser fácil decir que yo es en tus manos Busco cuando a ti te acostumbraras y jugarás con otro corazón No vale ni preguntar, cuál será la sanidad Yo sufrí mucho por amor y ahora viviré la vida Que llora, me llama, implora, mi beso me muevo Y me pide ayuda, quién sabe la de salvar Que llora, me llama y implora por mi amor Me pide por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, mami, pa'l suelo, pa'l suelo Vámonos mañana pa'l suelo, llora, llora, llora La amo y no puedo olvidarla, no logro sacarla de mi corazón Extraño su olor en mi almohada, la caricia que me daba Cuando hacíamos el amor Que llora, me llama, implora, mi beso me muevo Me pide ayuda, quién sabe la de salvar Que llora, me llama, implora por mi amor Me pide por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Que llora, me llama, implora, mi beso me muevo Ya sé, por la que